en sí lo que hacemos acá en el problema es netamente interpretar el problema así que le damos que dice acá el enunciado dice lo siguiente un sistema de compresión de vapor con refrigerantes siendo refrigerante 12 que sería acá el tema de freón 12 así que con esto sé que lo que voy a tener de fluido va a ser el freón 12 o refrigerante 12 entonces acá lo que es refrigerante 12 todo también conocido como freón 12 ya, freón 12 entonces ese es el fluido que va a ir por todo el ciclo que más tengo aparte según el enunciado dice utiliza un intercambiador de calor esto que ustedes ven acá, este cuadrito acá es un intercambiador de calor vamos acá en el color rojo esto de acá lo están a ver si quitemos lo que es el relleno y que sea segmentado y un poco grueso eso que ustedes ven acá se llama lo que es un intercambiador de calor ¿para qué sirve que acá el intercambiador de calor? generalmente acá lo que hace es un lado lo que hace es enfriarlo y otro lado lo que hace es calentarlo si ustedes pueden ver acá con cuánto entró acá de temperatura salió el condensador con 32,2 entra el enfriador o el intercambiador acá al entrar acá ¿qué ocurre acá? la T bajó de 32 se enfrió hasta cuánto hasta 21,1 generalmente ocurre eso llega se enfría por este lado mientras tanto que por el lado de acá si por acá se enfrió donde va de 3 a 4 por la parte que va acá de 6 a 1 se calienta es decir que el calor que acá se enfría en la línea de 3 a 4 es el calor que se gana ¿en dónde? en la línea de 6 a 1 nada más eso como teoría después es lo mismo solamente acá se aplica eso hace acá referencia que hay ese intercambiador para que haya lo que es más ¿cómo decir así? existe para lo que es el tema de enfriar por una línea y por la parte por otra línea comenzar a calentarlo ahora como todo intercambiador acá es de calor esto trabaja siempre a presión constante es decir que la presión 3 de acá es igual a la presión 4 son la misma presión como acá en esta parte de acá la presión 6 que pasa por acá por esta parte del intercambiador es igual a qué? a la presión número 1 es la única diferencia que hay por lo tanto con eso empezamos a resolver lo que es el problema acá está interpretado que si acá el intercambiador de calor se enfría lo que es acá el líquido oscurado es decir acá es líquido saturado eso va a enfriar a donde? hago este intercambiador de calor y qué más tengo acá? procedente de un condensador a 32 grados centígrados acá lo que es esta de acá sale lo que es de este condensador y ingresa acá lo que es al intercambiador qué más tengo aparte del enunciado hasta cuándo? hasta 21,1 grados centígrados es decir 132 acá salió ¿cuánto? 21 grados centígrados tengo lo que es esa temperatura después qué más tengo en el enunciado dice acá con vapor procedente del evaporador a menos 12,2 grados centígrados es decir acá el evaporador ¿cómo trabaja? trabaja a una temperatura ¿de cuánto? de menos 12,2 grados centígrados esa es la temperatura acá del evaporador ¿y qué más? dice aparte el enunciado dice el enunciado lo siguiente la compresión citada más abajo es isentrópica por lo tanto dice acá el enunciado que este compresor trabaja de forma isentrópica entropía constante entonces este es un ciclo ideal que no tiene rendimiento tampoco hay lo que es caída en presión por lo tanto es isentrópico un ciclo ideal ¿qué pide aquel enunciado? calcular el coeficiente de operación del sistema me pide el coeficiente me pide acá lo que es el coeficiente de funcionamiento ¿qué pide después? inciso B si el compresor bombea 1,42 metros cúbicos de cada minuto esto acá ¿qué vendría a hacer? viene a hacer lo que es acá el flujo volumétrico entonces ¿qué más dice el enunciado aparte? en la entrada del compresor es decir que ese flujo ¿dónde circula? justamente en la entrada del compresor acá en el estado número 1 ese es el flujo volumétrico ¿qué me pide el enunciado? ¿cuál es la capacidad de refrigeración en toneladas? me pide acá ¿cuál es acá el flujo del enamorador? el flujo calórico del enamorador ¿en qué unidad? en la unidad de toneladas por lo tanto sería inciso A coeficiente operaciones inciso B el flujo calórico del enamorador con esto de acá solamente es puro manejo de tabla esa es la forma de cómo interpretar el problema siempre que tenga lo que es un intercambio de calor siempre que tenga lo que es el intercambiador siempre va este diseño acá condensador arriba abajo evaporador un intercambiador acá su válvula y el compresor así que siempre que ustedes vean lo que dice acá intercambiador de calor siempre se pone el esquema de esta forma ¿no? cuando era un ciclo de refrigeración no había esa cosa acá era más o menos así ¿no? si era un ciclo de refrigeración eran cuatro dispositivos condensador evaporador compresor y la válvula siempre que sean un ciclo real o un ciclo ideal ¿de qué? de compresión de vapor pero si quiero que es el tema de intercambiador de calor el ciclo va a ser de esta forma condensador evaporador intercambiador válvula y subcompresor esa es la forma de cómo se lo pone el ciclo entonces con esto empecemos a hacer lo que son los estados termodinámicos en la parte de acá siempre que tenga lo que es un intercambiador de calor siempre es preferible comentar por dónde justamente se comienza acá por la salida del condensador ¿por qué por la salida del condensador? ¿por qué por el estado número 3? porque por esa parte yo puedo comenzar a calcular los estados 3, 4, 5, 6 y en forma de cementería ¿hasta cuándo? hasta 1 y 2 entonces siempre acá lo recomendable es comenzar siempre que tenga un intercambiador justamente por la salida del condensador siempre por ahí entonces con esto empecemos por ahí ¿qué tengo acá en el estado 3 o el punto 3? temperatura 3 y calidad 3 ¿no? entonces acá pongamos eso ¿no? de acá voy a copiar esta parte entonces está no ya y ponemos acá lo que es el estado número 3 estado número 3 ¿qué tengo acá? temperatura de 32,2 grados centígrados temperatura 32,2 grados centígrados la calidad número acá es temperatura 3 y de acá es la calidad número 3 calidad número 3 que es igual a 0 que es igual al líquido saturado ¿no? L.S como tengo estas dos variables temperatura y calidad ¿qué es lo que hago? voy a tablar ¿no? ¿con qué voy a tablar? voy a tablar con esta temperatura acá ¿no? por lo tanto acá como sé que es un refrigerante de 12 es decir es freón 2 voy con lo que es la tabla de freón 2 y voy a buscar vamos a tabla y justamente acá en la tabla A25 de freón saturado que se encuentra acá tabla A25 de freón saturado ¿no? en la parte acá ¿qué es lo que hago? en esta columna acá voy a buscar 32,2 grados en tiraón ponemos el este y busquemos 32,2 ¿qué se encuentra por la parte acá? 32,2 ya y de acá ¿qué es lo que hago? lo que hago acá sería sacar la presión y sacar la entalpía que es lo que a mí más o menos me importa por lo tanto acá pongo cloro verde y saco lo que es la presión de cuánto de 8,05 ¿no? y de cuánto acá sea lo que es el tema de la entalpía de líquido acá lo que es entalpía líquido que se encuentra por acá es igual a 15,95 ¿no? ya lo hay por lo tanto esto acá lo voy a cortar y lo pongo en la diapositiva de la tabla A25 un momento por favor ya como le decía acá sacamos de tabla eso entonces acá ponemos de tabla sacando ese valor de acá esto lo pongo muy bien lo hay ya lo hay y ahora esto ponemos acá en la diapositiva para anexarlo en esta página este cuando vean su presentación pónganle lo que es animaciones si pongo acá lo que es un ejemplo saqué tabla eso pónganle acá qué tabla ¿no? acá la presión la presión de cuánto es la presión presión 5 igual a P de saturación ¿cuánto validez? 8,05 kilogramos de fuerza de cada centímetro cuadrado ¿no? acá pongo es 8,05 kilogramos de fuerza sobre cada centímetro cuadrado ¿no? por lo tanto acá pongo esto y pongo kilogramos de fuerza sobre cada centímetro cuadrado centímetro cuadrado ¿y qué más aparte? como sé que me encuentro acá en líquidos saturados ¿qué es lo que hago? la entalpía número 3 es igual a la entalpía del líquido pongo acá entalpía 3 que es igual a la entalpía del líquido ¿eso cuánto vale? vale 15,95 kilocal sobre cada kilogramos así que pongo acá 15,45 kilocal sobre cada kilogramos kilocal sobre cada kilogramos entonces es el estado número 3 una vez que tengo el estado número 3 acá ¿qué es lo que hago? salto al estado 4 ¿qué tengo acá en el estado 4? una T de 21,1 entonces acá seguimos y colocamos lo siguiente a este costado estado número 4 ¿qué es lo que hago el estado número 4? tengo lo que es la temperatura 21,1 grados centígrados temperatura 21,1 muy bien ¿qué más tengo aparte? esta es temperatura número 4 dijimos que trabaja ¿cómo? a presión constante la presión 3 aquí es igual a la presión 4 ¿y de cuánto es la presión 3? la presión 3 es igual a 8,05 ¿no? así que esto acá voy a copiarlo y lo pongo acá diciendo acá que la presión 4 es igual a la presión 3 y es igual a 8,05 ¿no? entonces ¿qué hago acá? yo entro con la tabla A25 ¿y qué saco acá? saco la T de saturación con esta presión acá pongamos acá tabla A25 entrando con presión con presión y con esto acá ¿qué es lo que hago? saco acá lo que es la T de saturación digo acá la temperatura 4 que es igual a la T de saturación ¿y eso cuánto vale? entonces acá si vamos con esta tabla es decir con esta presión de acá de 8,05 ¿de cuánto la T? 32,2 grados centígrados claramente con esta presión de acá la T vale 32,2 de esa forma por lo tanto ¿qué pongo acá? temperatura 32,2 y la unidad sería acá lo que son grados centígrados ¿no? a ver hacia acá pongo lo que es grados centígrados entonces acá ¿en qué estado me encuentro? ¿qué digo acá? la temperatura bueno acá es la T de saturación la temperatura 4 ¿cómo se ve acá la T4? ¿será que esto es mayor o menor que la T de saturación? esto acá pongo los números más arriba creo que está mejor así a ver esto démosle control C y que sea acá arriba y ahora esto de saturación muy bien ¿qué sería acá mayor? la T4 ¿cómo es? ¿mayor o menor? la T4 acá se dice menor 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 que la T de saturación por lo tanto acá ¿en qué estado me encuentro? líquido super enfriado o líquido comprimido que es lo mismo ¿no? así que acá son lo mismo comprimido o super enfriado entonces si me encuentro acá el líquido comprimido o super enfriado ¿qué es lo que hago? yo entro a la tabla A25 ¿pero con qué entro? con 21,01 entonces acá digo lo siguiente entrando a la tabla A25 ¿pero con qué? voy a entrar con la letra con la temperatura con la T y saco acá que la entalpía 4 aquí es igual a la entalpía del líquido ¿no? por lo tanto voy de vuelta a la tabla ¿dónde está la tabla? ya voy a borrar todo esto acá y bueno voy a entrar ¿con cuántos? dijimos que voy a entrar con 21,1 ¿no? entonces acá en esta parte de acá voy a entrar con 21 21,1 que lo encuentro por la parte ahí ¿y qué saco acá? saco lo que es la entalpía pongamos el corlila la entalpía del líquido ¿cuánto vale? esa T tiene un valor de 13,36 ¿no? muy bien por lo tanto esto voy a colocar en la diapositiva ¿no? de esa forma ya y así ¿no? muy bien esto coloquemos acá en la diapositiva y ponemos su valor ¿de cuánto la entalpía? 13,36 ¿no? pongamos acá entalpía 13,36 la unidad kilocal sobre cada kilogramos entonces hasta acá alguna duda que tengan sobre el tema del ¿cómo se llama? del estado 4 hice el estado 3 pasé al estado 4 ¿alguna duda? o está claro ya entonces ¿qué sigue acá? hago lo que es el estado número 5 ¿no? por lo tanto acá pongo esto pongo eso y ponemos acá lo que es el estado número 5 acá va estado 3 estado 4 y estado 5 muy bien del estado 5 ¿qué es lo que tengo acá? ¿cuál es lo que me interesa a mí? a mí siempre acá me interesa lo siguiente sacar de cuánto es la entalpía y yo ¿qué aprendí acá en termodinámica? ¿qué sé cuando veo acá lo que es una válvula de estrangulamiento? ¿cómo trabaja la válvula? sabemos que se trabaja presión ¿cómo trabaja ahí? trabaja entalpía constante ¿no? si recordamos acá lo que es ¿cómo se llama? el resumen de cada dispositivo que le hemos tocado en termodinámica en la parte acá de la válvula de estrangulamiento ¿cómo trabaja? se encuentra acá ¿verdad? color trabaja a entalpía constante es un proceso iso entáltico entonces ¿qué es lo que sé acá del estado número 5 del estado 5 tengo lo siguiente tengo que la entalpía 5 que es igual a la entalpía número 4 ¿no? por lo tanto acá ¿qué es lo que digo? entalpía 5 igual entalpía 4 entonces acá colocamos entalpía 5 igual a la entalpía 4 ¿y eso cuánto vale? entalpía 4 es el valor de 13,36 ¿no? igual entalpía 4 por lo tanto voy a colocar que eso conoce en entalpía constante esto acá lo aprendí en termodinámica sabiendo que cae que la válvula trabaja siempre a entalpía constante es un proceso isoentálpica ¿no? de acá pongamos a ver esto entonces colocamos lo que es eso la válvula es isoentálpica por lo tanto la entalpía número 5 es igual a la entalpía 4 entonces hasta ahí ya está todo estado 3 estado 4 estado 5 ¿no? ¿qué me falta ahora? me falta ahora a mí encontrar el estado número 6 ¿por qué no saqué más acá? porque en algún momento acá en ninguna parte me pide un diagrama TS tampoco un diagrama PH solo me pide acá lo que es el coeficiente de operación o el coeficiente de funcionamiento y lo que es el efecto refrigerante o lo que es acá la capacidad ¿no? que es igual al flujo cláurico de vaporador ¿no? por eso acá no calculo lo que es entropía ni nada solamente la entalpía 5 igual entalpía 4 ahora lo que sigue acá sería el siguiente estado ya estudiamos acá lo que es el intercambiador me falta acá lo que es el evaporador por lo tanto acá al revisar cómo trabaja el evaporador ¿qué aprendí por termodinámica? aprendí que el evaporador ¿cómo trabaja? a presión constante ¿no? es decir a lo ahí la presión 5 es igual a la presión número 6 esa presión constante pero acá más o menos que es lo importante saber acá no me dice cómo sale pero sé que este es un ciclo ideal ¿por qué sé que es un ciclo ideal? porque aquel enunciado no me decía nada del rendimiento no me decía el rendimiento vale tanto tampoco me hablaba de una caída de presión entonces acá como no me no me habla nada de eso ¿qué es lo que hago acá? lo que se hace acá es colocar la función del evaporador ¿cuál es su función acá? esto trabaja como una caldera lo que hace es sacar vapor saturado ¿no? entonces acá ¿qué pondría del estado número 6? la temperatura y que la calidad número 6 es igual a 1 entonces acá digo lo siguiente no en la parte de acá el estado número 6 bueno perfecto acá estado número 6 ponemos acá el estado número 6 y acá que voy a colocar temperatura 6 que es igual a cuánto es igual a menos 12,2 grados centígrado pondría acá menos 12,2 grados centígrado y como acá no me dicen nada y yo sé que la función del evaporador en un ciclo ideal es sacar vapor saturado trabaja lo mismo que una caldera bota vapor saturado ¿no? entonces acá ¿qué es lo que digo? la calidad es igual a 1 la calidad 6 igual a 1 por lo tanto ¿eso qué va a ser? vapor saturado ¿no? voy a tabla con la temperatura y saco la presión número 6 que es igual a la P de saturación y la entalpía 6 que es igual ¿a qué? a la entalpía del vapor ¿no? entonces con esto ahí ¿qué es lo que hago? con esto acá lo que hago sería sacar la tabla entro a tabla a 25 con esta temperatura acá y sacamos su variable sacamos la P y la entalpía ¿no? entonces acá vayamos la tabla a 25 esto le voy a borrar y coloquemos menos 12,2 grados centígrados ¿no? hacia acá menos 12,2 ya y de cuánto acá es su presión la presión acá es 2,063 muy bien ¿y qué más aparte? saco lo que la entalpía el vapor ¿no? la entalpía ¿cuánto vale? pues esa recta 43,51 ¿no? entonces acá colocamos la tabla a 25 y esto de esta forma ¿no? entonces no esto un poco más abajo ya y esto lo colocamos justamente en la diapositiva que sería en la parte de acá en la parte de acá colocamos que su presión ¿cuánto vale? 2,063 ¿no? entonces acá ponemos eso presión de 2,063 la unidad kilogramos de cada centímetro cuadrado perfecto ¿qué más tengo aparte? la entalpía ¿de cuánto la entalpía el vapor? 43,51 ¿no? acá pongo lo que es 43,51 y es eso en la entalpía del estado número 6 entonces como pueden ver acá ¿de cuánto es la presión acá? la presión 6 la presión 6 es igual a lo que es 2,063 ¿no? ¿y qué dijimos acá? que la presión 6 es igual a qué a la presión 5 por lo tanto acá ¿de cuánto en el punto 5 la presión? la misma ¿no? de 2,063 acá 63 ¿no? entonces acá esto voy a colocar esto pongo más abajo esto por acá y pongo acá lo siguiente la presión 5 es igual a la presión 6 ¿no? presión 5 igual a presión 6 esto ¿por qué? si bien acá no me importa saber eso si es lo mismo o no pero para que sepan que esto cumple ¿cuál es la función acá de la válvula? ¿qué es lo que hacía acá la válvula? de 4 a 5 lo que hacía era tener una caída de presión dice su función si me pico acá en la función de la válvula ¿qué decía? la función acá era que la presión de salida sea menor que la presión de entrada acá había lo que es una caída de presión la presión bajaba ¿no? si pueden ver acá la presión bajaba y la presión bajaba ¿no? entonces hagamos acá esa comparación para ver si cumple o no cumple veamos de cuánto es la presión acá en el estado número ya la presión 4 ¿cuánto valía? 8,05 ¿de cuánto es la presión 5? 2,063 entonces acá ¿qué es lo que ocurrió? hay lo que es la caída de presión la presión bajó por lo tanto acá sí está cumpliendo la función de la válvula hay una caída de presión y la entalpía es constante es un proceso isoentálpico ¿no? entonces con eso tengo lo que es el estado número 5 y el estado 6 ya tengo acá el estado 3,4,5 y 6 entonces hasta acá ¿alguna duda que tengan sobre eso? bueno como no hay dudas vamos a seguir si tienen dudas en cualquier parte no duden en preguntarme yo les voy a tratar de responder todas las dudas que tengan entonces ahora lo que hacemos sería continuar ¿qué sigue después de esto? muy bien ya tengo acá lo que es el estado número 6 bueno el estado número 6 me falta el estado número 1 y el estado número 2 ¿qué tengo acá el estado número 1? no tengo todavía nada o bueno sí tendría ¿no? sé que la presión 6 es igual a la presión 1 entonces comencemos por ahí digo acá el estado número 1 y copiemos eso estado número 1 pongo acá estado número 1 que la presión 6 es igual a la presión 1 ¿y cuánto da la presión 1? bueno acá pongo lo que es presión número 1 que es igual a la presión 6 ¿y cuánto es la presión 6? presión 6 vale un valor de 2,03 está bien está bien eso ahí perfecto bueno no tengo nada más muy bien acá no tengo nada más que aclarar ya me quedé sin nada como decía ¿no? tengo eso tengo que la presión número 1 es igual a la presión 6 ya tengo esa presión aparte ¿qué tendría acá? tengo lo que es el flujo volumétrico este flujo muy bien coloquemos eso aparte aparte de esto tengo lo que es el famoso flujo volumétrico ponemos acá lo que es el flujo volumétrico muy bien y acá ponemos lo que es ecuación y el flujo sería el punto hacia arriba ya ya cerca de ese flujo volumétrico y cuál es su unidad acá de este flujo volumétrico la unidad sería lo que es 1,2 bueno 1,42 metros cuitos de cada kilogramos entonces acá pongamos esa unidad esto sin color ya eso ahí o bueno algo ahí y qué haría acá esto es lo nuevo de lo que no se avanzó tampoco no se avanzó en termodinámica pero sí se avanza acá qué es lo que hago en esta parte acá tengo presión y tengo lo que es el flujo volumétrico siempre y cuando me falte algo qué es lo que aplicaba en termodinámica cuando me falte alguna variable debo aplicar lo que es la primera ley de SAEF por lo tanto acá apliquemos eso de acá bueno voy a copiar esta fórmula acá y copiamos esta fórmula por lo tanto esto voy a colocarlo justamente acá aplico lo que es la primera ley de SAEF en donde dentro del intercambiador ponemos acá en el intercambiador de calor ahí lo voy a aplicar uno estoy aplicando eso en el intercambiador coloquemos el intercambiador así que esto acá voy a colocarlo muy bien muy bien y pongamos esto acá va de esa forma esto es un poco más recortado si bien este es el intercambiador que tengo acá dentro del intercambiador pongamos la figura acá y pongamos los puntos acá está lo que es el punto que punto esto pongamos acá arriba el punto 3 está entrando pongamos acá lo que es el punto 3 y la dirección esto está entrando esto acá esto hacia abajo ya y esto ahí muy bien entonces esto acá que sería el estado número 3 pongamos acá el estado 3 ya esto verá acá el estado 3 está entrando y que sale abajo el estado número 4 entonces acá voy a colocar el estado 4 sale hacia abajo muy bien hacia acá pongamos lo que es un punto por acá sale lo que es el estado 4 el estado número 4 perfecto entró 3 salió 4 entonces que entra por acá por este punto esto más acá y esto acá en el punto acá en la entrada por esta parte que entra entonces acá ponemos la dirección que está ingresando esto damos la vuelta hacia arriba ya y esto más o menos ahí ya entonces si me fijo acá el esquema que ingresa por ahí entra el punto 6 en estado 6 así que acá pongo lo que es estado 6 por lo tanto acá pongamos estado número 6 que ingresa por ahí y que sale por acá si me fijo acá lo que sale acá que sería sale el estado número 1 se aliva acá el intercambiador donde entró va para la tubería entra acá el compresor es el estado 1 sale el estado 2 por lo tanto acá que es lo que digo la salida sería el estado número 1 entonces pongamos el punto por acá y ese sería lo que es el estado número 1 estado número 1 y esa es su salida ¿no? las salidas salen por la parte de acá salió ahí y salió por acá muy bien entonces ¿qué es lo que hago acá? si yo aplico acá la primera ley ¿cómo aplico acá la primera ley? yo debo aplicar acá la primera ley ¿en qué unidad? bueno ¿cómo aplicaría acá? acá tengo lo que son una entrada una salida otra entrada otra salida tengo acá dos entradas tengo lo que son dos salidas ¿no? por lo tanto acá la primera ley es de diferente ¿no? no ocupo esta primera ley lo que hago sería ocupar otra primera ley que la tengo más o menos por acá ¿verdad? donde está no recuerdo en qué parte estaba sí, está acá ya entonces ocupamos lo que es esta primera ley de acá y la colocamos de forma algo ahí siempre que tenga más de dos entradas o salidas se ocupa esta fórmula acá si solo tengo una entrada y una salida ocupo la fórmula arriba entonces esto no voy a ocupar lo que hago sería ocupar esta fórmula acá con esta fórmula acá ¿qué es lo que hago? voy a comenzar poco en poco a despreciar lo primero como es un intercambio acá de calor no produce trabajo potencia ¿por qué? solamente hay potencia o trabajo en donde hay en el tema de la bomba la turbina y el compresor todo lo demás es trabajo potencia cero energía cinética acá no hay velocidad en el ciclo se desprecia energía cinética energía cinética en un ciclo tampoco hay lo que es energía potencial porque no hay altura así que esto acá se desprecia y esto igual se desprecia si yo tomo acá todo el conjunto acá en el intercambiador acá es adiabático si tomo todo el conjunto ¿por qué? porque lo que lo que la parte de acá lo que se calienta lo que se enfría en A se calienta en B y así viceversa lo que enfría en la parte calienta en la otra parte por lo tanto acá ¿qué es lo que digo? el intercambiador si tomo toda la salida de entrada es de forma adiabática y me queda lo siguiente me queda que la sumatoria de la entalpía de la sumatoria de la masa que sale por la entalpía que sale es igual al menos la sumatoria que entra es igual a cero ¿no? me quedaría esta relación acá o esta fórmula sumatoria de flujo máximo que sale multiplicado que sale